La crisis de movilidad llegó al punto de ebullición. Una bomba de tiempo que una vez más el gobierno de Nuevo León dejó que explotara. Las rutas camioneras aplicaron a la brava el tarifazo. El miércoles 29 de junio, cientos de miles de usuarios fueron sorprendidos con la noticia de que tendrían que pagar en efectivo 15 pesos por recorrido. Tres días después, los transportistas se vieron obligados a retroceder y por ahora el viaje se cobra en 12 pesos en las rutas concesionadas, no así en las rutas express que opera el gobierno. Los señores empresarios del transporte, debo decir, no son hermanos de la caridad, ni tienen por qué serlo. Son hombres de negocios y muchos de ellos tienen nomás toda la vida dedicándose al transporte público de pasajeros. Es el caso de Abelardo Martínez, uno de los más importantes empresarios en este ramo, cuya compañía, que ha sido operada por varias generaciones, fue requisada por el Instituto de Movilidad de Nuevo León. Y vimos al gobernador comunicando esta acción en sus redes sociales, y no solo eso, también exhibiendo el dinero en efectivo que fue encontrado en una bóveda y haciendo muy serias acusaciones en contra del dueño de esa empresa. Abelardo Martínez respondió en entrevista que ese dinero es producto del trabajo de todo un mes. A lo mejor él pensó que iba a encontrar elotes, cejotes o camotes, pues nos pagan en efectivo y tenemos efectivo, es lo que dijo el empresario. A ver, por menos que eso, hay un exgobernador vinculado a proceso, habiendo pasado ya por varios meses de prisión preventiva, hoy bajo resguardo domiciliario. Jaime Eleodoro N. enfrenta cargos por abuso de autoridad durante la requisa de la ecovía. Pero haciendo a un lado ese lamentable episodio, ¿qué tenemos en este momento? Pues tenemos otra bomba de tiempo, una tarifa de 12 pesos congelada desde hace nueve años, Otra promesa de subsidio para los prestadores del servicio, que a ver si ahora sí se cumple, de dos pesos por kilómetro recorrido por cada camión. Rutas operadas por el gobierno, que esas sí están cobrando 15 pesos. Menos de la mitad de los camiones en circulación, cuando ya todo se reactivó. En este momento operan menos unidades que las que había antes de la pandemia. Y esos nuevos camiones chinos, que apenas unos cuantos han llegado y ya algunos se quedaron en el camino, por las características no son los adecuados para transitar por las pésimas calles que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey. Y además una ingeniería de rutas que data de hace 30 años. Esperemos que el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, lleve a la práctica las soluciones de las que tanto habló antes de ocupar ese cargo. Porque hasta ahora, y como siempre, los más perjudicados son los usuarios. Ellos que culpa tienen del populismo y la demagogia con la que se ha manejado esta crisis de movilidad. Soy Gregorio Martínez, Más Allá de la Noticia. Nos vemos y nos escuchamos, aquí en Posta. ¡Gracias!